En consonancia con esta información, tenemos que contarte que Israel anunció el asesinato de dos comandantes más de Hezbollah, del grupo terrorista. Esto fue en las últimas horas. Aquí te mostramos imágenes aéreas con drones. El ejército israelí informó el día de hoy, hace horas nada más, de la muerte de estos dos comandantes en sendos ataques aéreos en el sur del Líbano, al tiempo que, como te contábamos, siguió bombardeando los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbollah conocido como el Daieh. Israel identificó a los dos comandantes como Ahmad Mustafa al-Aj Ali y Mohamed Ali Hamdam, responsables del lanzamiento de proyectiles antitanque contra el norte del país desde las localidades libanesas de Hula y Mis al-Yabal, respectivamente. Ayer, dos israelíes de unos 40 años de edad murieron en la localidad de Kiriat Shmona, después de que Hezbollah lanzara una veintena de proyectiles contra la zona, las primeras víctimas civiles desde que Israel intensificara sus ataques contra el grupo libanés hace dos semanas.